Y mírame y explícame lo que tú sientes Si lo jodiste por lo que dijo la gente y mientes Cuando dices que me añoras encerrado en mi cuarto Iban pasando las horas contigo en la playa Y escuchando las olas cuando decía que te quería Lo decía de cora y llora por lo que no supiste luchar Encerrado en mi batalla y tú atacando por detrás Y más, heridas habrías en mí Mi mente no calcula porque solo piensa en ti Sé feliz, aunque no te lo merezcas No te preocupes por mí que mi fin se encuentra cerca Intento agarrarme, aunque siempre me caigo Me caigo pensando en otro que besa tus labios Que besa tus labios Oye mi amor, ya casi ni me miras Si te llevaste por tantas mentiras Y yo sufro, yo sufro, te añoro, te añoro Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Yo te quería, todo era verdad Me dejaste, adiós felicidad La ira y la maldad corrían por mis venas En una botella de alcohol ahogando las penas La risa se acabaron, me humillaste El mundo se acabó cuando me dejaste Y yo ya paso de reinas y princesas Yo paso de sueños y de promesas Oye mi hermano te doy mi consejo Que mal te sientes cuando hoy te dejo Yo supe perdonar las cagadas Igual te perdoné todas las puñaladas Ahora no dices nada, te quedas callada Y yo luchando por una guerra fracasada Sé que tengo a mis amigos de verdad Los que me ayudaron cuando me dejaste de amar Y yo estoy muriendo lentamente Cuando te veo con otro me siento indiferente Y tú me miras de repente Y me pides perdón por hacer caso a la gente Hiciste caso a lo que no debía Recuerdo que tu marcha fue triste y fría Y ahora quiero que recuerdes Que acabarás cada espacio de mi mente Hiciste caso a lo que no debía Recuerdo que tu marcha fue triste y fría Y ahora quiero que tu pienses Y si te vienen marchate con el Ahora la relación le da su fin A la mierda los regalos y San Valentín Se ha acabado los besos y los abrazos Me ha transformado el corazón hecho pedazo Y yo soldado, herido en guerra Antes de morir prefiero estar bajo tierra Y sabes lo que digo, chao bye bye Tú sigue con las mentiras que yo sigo con el side ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!